Hola, bienvenidos a esta segunda entrega titulada Sistemas Económicos. En la pasada entrega, hace una semana, hablamos sobre sistemas económicos. Sobre la aparición de la teoría económica y hablamos también del capitalismo. En esta ocasión vamos a tratar el tema, continuar el tema de sistemas económicos y vamos a seguir avanzando. Vamos el día de hoy a tocar el tema del socialismo y vamos a tocar el tema de economía mixta. Pues bien, pues vamos a empezar el tema del día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción. Al hablar de socialismo, es básicamente insalvable hablar de Karl Marx. Marx vivió del año de 1818 al año de 1883. Y sabemos que, bueno, pues su gran apoyo, tanto económico, sobre todo económico, ¿verdad? y moral, Engels, Friedrich Engels, quien vivió de 1820 a 1895. A estos dos pensadores excepcionales se les considera como los padres del pensamiento socialista. Para el pensamiento socialista, la propiedad privada de los medios de producción es culpable, en gran parte, de muchos de los males y conflictos económicos, políticos y sociales que existen en las sociedades capitalistas. Este video lo estoy grabando desde México. Y bueno, pues saludos allá a los grandes amigos de Argentina. Juan, un saludo, Juan, desde México. Y bueno, pues aquí en México vemos claramente ahora con el cambio de gobierno, bueno, vemos básicamente los intereses, los conflictos económicos, políticos, sociales, por cuestiones de un gobierno que sube al poder, un gobierno de izquierda. Y bueno, pues aquí en México lo estamos viviendo muy, muy claramente esto que estamos tratando el día de hoy. Aunque realmente no podemos decir que es un gobierno de tintes o socialistas, pero bueno, pues un gobierno de izquierda, pues siempre va a generar algo de conflicto con los dueños de los medios de producción. Y eso, bueno, pues lo estamos viviendo día a día aquí en la República Mexicana. Comparten también la creencia de que la producción y la distribución de bienes y servicios deben realizarse de acuerdo con las necesidades humanas y no con los beneficios privados, como en las sociedades capitalistas. Los socialistas, bueno, pues son ambiciosos. Ellos dicen que, bueno, pues los bienes y los servicios deben de ser en base a las necesidades, no en base a, pues que haya dos clases bien definidas. Por un lado, los dueños de los medios de producción, los señores capitalistas, y por otro lado, el proletariado o aquellos que nada más cuentan con su fuerza de trabajo. Entonces, bueno, pues eso es la esencia del sistema socialista, que lo vamos a ver en esta presentación de forma muy, pues muy, muy, muy general. Para Max y Engels, todos los esfuerzos para instituir el socialismo serán inútiles a menos que se apoyen en un análisis objetivo de las condiciones actuales y en las fuerzas de cambio existentes. Muchos de los intentos de cambiar de un sistema capitalista, un sistema socialista, han fallado. Tenemos los casos en el pasado de, por ejemplo, Nicaragua, Chile, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, ¿por qué son intentos fallidos? Bueno, cada uno de ustedes, de acuerdo a su formación, digo, por ejemplo, en mi caso, cuya formación es como en negocios, como administrador de empresas y como economista, pues como administrador vemos la dificultad que existe para cambiar una cultura organizacional en una empresa. En una empresa, como lo dijo el famoso psicólogo, que bueno, pues hay fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas, bueno, pues cambiar una cultura organizacional en una empresa es muy difícil. Es complicado y pues se lleva mucho tiempo. Ahora imaginen ustedes cambiar todo un sistema económico de todo un país, de un sistema capitalista, un sistema socialista. Vaya, pues los padres del socialismo decían que el cambio era, pues básicamente, casi casi de forma natural, puesto que el capitalismo tenía en sí mismo, pues las semillas de su propia destrucción. Y bueno, pues vaticinaban que cuando el capitalismo estuviese en su máximo apogeo, como en un sistema monopólico de grandes empresas, pues faltaba poco para llegar al socialismo. Entonces, pues esas predicciones no se han cumplido. Entonces, bueno, pues posteriormente también decían que el cambio del capitalismo al socialismo lo generaría, pues el proletariado, no ya tanto de la industria, sino los agricultores, ¿no?, trabajadores del campo. Entonces, pues realmente ni una ni otra cosa ha sucedido. Y lo que sí ha sucedido es que las economías, los países cada vez tienden a un sistema de economía mixta, que también, bueno, pues existen, pues grandes desequilibrios. Y bueno, pues ese es nuestro tema que es apasionante, que lo vamos a analizar en esta presentación poco a poco. Los países occidentales tienen lo que se denomina una economía mixta, aunque muchas de las actividades económicas son realizadas por las empresas privadas, otras son realizadas por el Estado. A eso nos referimos con economía mixta. Hay una, por decirlo así, una división de actividades complementarias. Por un lado está el que realiza las actividades de parte del gobierno, de parte de la iniciativa pública, y por otro lado está la iniciativa privada, las empresas. Por un lado, bueno, el Estado prestando servicios de recolección de basura, agua potable, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y por otro lado las empresas fabricando o produciendo productos, servicios de consumo. Entonces es algo complementario. Aquí el problema estriba en el equilibrio que debe de existir entre ambas partes. Las economías mixtas tienen que definir constantemente las fronteras entre las actividades públicas y las privadas. Esto ha sido un debate. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en la iniciativa privada? Ha sido todo un debate y, bueno, pues, a través de la historia, a través del avance, a través de niveles más elevados de la participación de la iniciativa privada, bueno, pues, el gobierno o el Estado, pues, la tentación es intervenir cuando es un gobierno como nuestro país, ¿no?, en México, por el cual estamos grabando este video, ¿verdad? Y, pues, este, por otro lado, bueno, pues, la iniciativa privada a los empresarios, vaya, pues, siempre van a defender sus intereses a consta de casi, casi cualquier cosa, ¿no?, intereses muy fuertes económicos. El materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico se refiere a una visión particular de la naturaleza, de la realidad y cómo percibimos los seres humanos esa realidad. Bueno, pues, hablando del punto de vista psicológico, sabemos que percepciones, todos aquellos estímulos que ingresan a través de nuestros sentidos y, bueno, pues, en base a lo que percibimos, pues, lo convertimos en pensamientos, en procesos cognitivos, ambos son procesos cognitivos básicos, tanto el pensamiento como la percepción, la sensación, y, bueno, de acuerdo a lo que percibimos y pensamos, de esa forma lo exteriorizamos a través de actos. Según Karl Marx, no hay necesidad de recurrir a explicaciones místicas o sobrenaturales de la realidad, puesto que el hombre posee la capacidad para desarrollar las técnicas, los conceptos y los instrumentos necesarios para comprender objetivamente la naturaleza y la experiencia. Esto a propósito, Karl Marx lo mencionaba, lo decía, puesto que recordemos que ya Adam Smith hablaba de la mano invisible, que la mano invisible, bueno, pues, podemos interpretarla algo así como Dios, ¿no? que se encarga de, pues, de que los bienes, que los productos, lleguen a través, pues, de los canales de distribución hasta cada hogar, de cada, pues, de cada, este, rincón del mundo, de un país, de una nación, etcétera, etcétera, ¿no? No había un planificador, no había un gerente, un directivo que se encargara de esto, simplemente la mano invisible. Entonces, Karl Marx decía, pues, no, realmente no tenemos que echar mano de explicaciones místicas o sobrenaturales de la realidad, simplemente, pues, vaya, podemos generar, crear modelos, incluso predictivos, para ver hasta qué punto, este, se cumple, este, pues, este cometido de, la distribución de la riqueza, entonces, este, pues, realmente Marx era, lo veía desde el punto de vista más pragmático, práctico, ¿no?, de que los seres humanos tenemos esa capacidad, esa habilidad. Y, bueno, pues, el materialismo dialéctico, entonces, es esa filosofía subyacente al sistema socialista, al pensamiento socialista generado por Karl Marx y Engels. Bien, naturaleza de las sociedades humanas. Marx y Engels consideraron a las sociedades humanas integradas por tres dimensiones básicas. Y, bueno, pues, esas tres dimensiones básicas, entendiéndolas, ambas, las tres, podemos, incluso, decir que entender el sistema, el pensamiento marxista, pues, no es difícil. Si entiendes unos pocos conceptos del marxismo, bueno, pues, es factible entender toda la filosofía de Karl Marx, ¿no? Bueno, por un lado están las fuerzas de producción. ¿Qué son las fuerzas de producción? Bueno, estas incluyen lo que son los recursos naturales, las herramientas de trabajo, así como los instrumentos, y las técnicas de producción, así como el poder de la mano de obra humana. A eso nos referimos cuando hablamos de fuerzas de producción. Las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Bueno, son las relaciones legalmente definidas y sancionadas en favor de ciertos grupos respecto a los medios de producción. Sabemos que en el sistema capitalista, pues, la relación se da entre dos clases. Por un lado está el dueño de los medios de producción y por otro lado está el proletariado, los trabajadores. Y, bueno, pues, ambos hay unas relaciones legales. Hay contratos individuales de trabajo, hay contratos colectivos de trabajo, que estos últimos, bueno, pues, son velados a través de un sindicato, ¿verdad? Entonces, que representan, en cierta forma, bueno, pues, o se supone que representan los intereses de los trabajadores. Entonces, esas son las relaciones de producción. Y, por otro lado, bueno, otro concepto que es básico para entender el marxismo, bueno, pues, son lo que se le conoce, o que se le, más le denominó, la superestructura social. Y que la superestructura social, bueno, pues, podemos definirla como el sistema de las leyes, los gobiernos, la religión, la filosofía, las artes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, estos tres conceptos, estas tres dimensiones, se interrelacionan. Y, bueno, pues, esa interrelación compleja que se da, bueno, pues, es lo que conforma, este, pues, un sistema socioeconómico, en este caso, el sistema socialista, de acuerdo a Karl Marx y Friedrich Engels. Naturaleza de las sociedades humanas, continuamos. Para comprender, para completar la opinión que tenía Marx sobre la sociedad, son necesarios dos conceptos finales, o adicionales, a los que vimos anteriormente. Por un lado están las clases, y por otro lado está la lucha de clases. ¿Qué son las clases, según Karl Marx? Bueno, pues, una clase, según Marx, se define como un grupo de personas que tienen una relación común con los medios de producción. Entonces, sabemos que en el socialismo hay, básicamente, dos clases, bien definidas. Y la repito, ¿verdad? Los dueños de los medios de producción, o sea, los capitalistas, y los trabajadores o proletariados. Y la lucha de clases, ¿no? Que se da entre estas dos clases, generalmente. Y Marx decía que, bueno, pues, estas luchas de clases se producen por dos razones, básicamente. Marx decía que, por un lado, está el conflicto de intereses entre los propietarios, ¿sí? De los dueños de los medios de producción, y por otro lado, los trabajadores. Eso era, pues, una razón de esa lucha de clases. Y también, adicionalmente, decía Karl Marx que también, pues, el conflicto se debía al desarrollo de herramientas o técnicas de producción nuevas. O sea, en palabras del mismo Karl Marx, a las fuerzas de producción, ¿sí? Hace que estos cambios en las fuerzas de producción, pues, se incremente el conflicto entre las dos clases principales. Y, bueno, pues, veanlo ustedes, ¿no? Un cambio en técnicas de producción, por ejemplo, una empresa sindicalizada, donde existen trabajadores sindicalizados, que de buenas a primeras, y que hay estos casos, pues, se automatice, que emplee robots, ¿verdad?, en lugar de mano de obra, y que despida masivamente a los trabajadores. Pues, es obvio que se va a generar un conflicto entre los dueños de la empresa, o, en términos del socialismo, los dueños de los medios de producción, y los trabajadores. Entonces, esos son conceptos básicos del socialismo, ¿no? Bueno, pues, seguimos avanzando. Por un lado, bueno, ya analizamos, vimos lo que es el materialismo dialéctico, que es la parte filosófica, ¿no?, de la doctrina marxista. Y, por otro lado, bueno, tenemos el materialismo histórico, que es la visión marxista de la historia humana. Esta visión o método, para ver la historia y el desarrollo del hombre, trata de identificar los factores de causalidad que explican por qué atravesó la historia humana por etapas particulares en el pasado, para poder comprender mejor el presente y el futuro. Es bien sabido por todos, bueno, nosotros, ustedes se lo recordarán, de las clases que tuvieron anteriormente, que estudiamos historia, bueno, pues, para saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, como sociedad, incluso también como persona. Las experiencias nos son de utilidad como una guía hacia dónde nos dirigimos. Y, incluso, bueno, pues, hay ciertos indicadores que pueden ser predictivos en base a este análisis histórico. Y, bueno, también se preguntaban en aquellos tiempos los padres del socialismo, bueno, por qué la sociedad evolucionó de esta forma y no evolucionó de otra manera. ¿Por qué hemos llegado a lo que somos hoy como sociedad? Bueno, pues, a través del análisis, a través del materialismo histórico, fueron desmenuzando pues cada una de las causas. Recordemos que en economía, aunque aquí en el marxismo no se habla tanto de eso, pero la economía está inundada de causa y efecto. En matemáticas o estadísticas se le conocen como regresiones lineales simples y regresiones lineales múltiples, donde, pues, hay variables dependientes e independientes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, eso es el materialismo histórico. De acuerdo con esta opinión, las etapas importantes de la vida social fueron la etapa primitiva comunal y la sociedad esclavista. ¿Qué características tienen estas sociedades, esta, como primera etapa del análisis del materialismo histórico? Esas dos etapas, ¿no? Donde parte la humanidad, la sociedad y evoluciona hacia sistemas económicos más complejos. ¿Qué es la etapa primitiva comunal? Bueno, en esta etapa, pues, no existían clases. Para empezar, pues, no había excedentes. Prácticamente se basaba en la agricultura, la economía como base tenía la agricultura y no había excedentes, ¿no? Al no haber excedentes, bueno, pues, no había necesidad, no existían las clases sociales, no estaban bien definidas. Entonces, había poca división de mano de obra, ¿sí? No se efectuaban transacciones comerciales, pues, no existía aún el dinero, ¿verdad? No existía intercambios, no había, pues, excedentes, ¿no? Apenas se tenían para subsistir, ¿no? Y solo se produjo, pues, un desarrollo mínimo de las herramientas de trabajo. Esa es la etapa primitiva comunal. Bueno, pues, la sociedad evoluciona, ¿no? La sociedad esclavista viene posteriormente. Y, bueno, pues, en la sociedad esclavista, pues, ya fue posible la producción de excedentes, ¿sí? Esta producción de excedentes, pues, permitieron la explotación de una clase de hombres por otra. O sea, que cuando todos tenían que trabajar simplemente para subsistir, la explotación no era posible. ¿Para qué se explotaba? Si cada quien trabajaba tenía lo que, lo necesario o estrictamente necesario para sobrevivir. Entonces, ya cuando existen los excedentes, es cuando, pues, alguien por ahí, pues, como dicen, este, coloquialmente, decimos aquí en México, alguien se agandalla y, bueno, pues, lo que hace es, pues, hace esclavos a los más desprotegidos o débiles, ¿no? Entonces, de esto nos trata el materialismo histórico. Economía política marxista del capitalismo. El análisis de Marx se basa en dos supuestos importantes que definen la naturaleza del sistema capitalista. Por un lado, pues, Marx supone que el sistema económico es competitivo. Esto, bueno, pues, en un principio pensaba, aunque en etapas un poco más avanzadas del desarrollo de su teoría, pues, Karl Marx se da cuenta que, pues, no es tanto como él lo decía, ¿no? Que también tiende a tener algunas imperfecciones en el mercado, algunos fallos, ¿no? Los fallos en el mercado pueden formarse monopolios, que los medios de producción se concentren en pocas manos o en una sola familia y se convierte en un monopolio o bien en un oligopolio, donde muy pocas familias, pues, tienden a acaparar los medios de producción, a acaparar la riqueza y a determinar, bueno, pues, e incluso los precios, ¿no? Al coludir y ponerse de acuerdo. Entonces, de entrada, bueno, pues, sí Marx propone esto, ¿no? Que supone que un sistema competitivo. Repito, posteriormente, se da cuenta que ya en aquellos tiempos, pues, había indicios de que, recordemos que en esos tiempos se da la primera revolución industrial, entonces, pues, ya hay indicios de que los medios de producción, las empresas estaban en pocas manos, ¿no? Dos, hay dos clases principales en la economía. Por un lado están los capitalistas y por el otro lado, bueno, pues, está el proletariado. Ustedes dirán, bueno, pues, si estudian negocios, ¿y dónde están los directivos, no? Los directivos profesionales, los gerentes, bueno, independientemente, ¿no?, de que sean puestos a alta dirección, pues, no dejan de ser empleados. Entonces, aquí, aunque en esos tiempos, pues, la administración básicamente era incipiente, no existía como tal, ya hablando de teoría, de historia de la administración, bueno, pues, ya vimos que, o ya veremos en alguna presentación cómo surge la administración científica con Frederick W. Taylor, pero, bueno, esa es otra, esa es otra historia, ¿no?, que ya la probaremos en alguna otra presentación. Bien. Economía política marxista del capitalismo, continuamos, ¿no? Bueno, el sistema capitalista está basado en la explotación, lo que se lleva a cabo por medio de la apropiación de la plusvalía. Es otro término muy importante, básico, para entender el sistema socialista. La plusvalía se define como la diferencia entre el valor de los artículos producidos por el obrero y el valor de su propio potencial de trabajo. Vamos a un pequeño ejemplo, ¿no?, para que se entienda mejor el asunto de la plusvalía. Si un trabajador elabora o trabaja 10 horas al día, y vamos a suponer que con lo que produce en esas, bueno, trabaja 10 horas, pero con lo que produce en 5 horas, lo que produce en 5 horas el producto o servicio, el dueño de los medios de producción lo vende, y con lo que produce en 5 horas al venderlo, pues logra pagar el sueldo de ese trabajador. Entonces, el resto de las 5 horas, lo que produce el resto de las 5 horas, pues es lo que vendría siendo la plusvalía. Entonces, según Karl Marx, bueno, pues siempre el propietario, el dueño de los medios de producción, pues se va a quedar con la mayor parte, se va a quedar con la mayor parte de lo que produce un obrero, un trabajador. Entonces, eso es la plusvalía. El pensamiento neomarcista. Ya estamos ubicados ya un poco más adelante, ya con la Unión Soviética, ¿no? Y, bueno, pues dos grupos principales son los socialdemócratas y, por otro lado, el otro grupo, los bolcheviques, ¿no? Y, bueno, pues, ¿quiénes eran los socialdemócratas? Bueno, pues, era un partido de las masas con objetivos socialistas y que abogaba por la educación, por la educación de los trabajadores. Esos eran los socialdemócratas. Y, por otro lado, bueno, pues tenemos a los bolcheviques. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Estamos hablando de Rusia, de la Unión Soviética. Un partido, pues, que empezó muy pequeño, ¿sí? De revolucionarios profesionales que se preparaban principalmente para la conquista del poder. Aquí no luchaban por la educación de la clase trabajadora. Aquí luchaban por ascender al poder los bolcheviques, ¿no? Entonces, fueron parte, los bolcheviques muy importantes en, bueno, pues, la conformación de la Unión Soviética, de los países de la Unión Soviética como países socialistas. Bueno, vamos a seguir avanzando. El neomarxismo en el tercer mundo. Vladimir Ilyich Lenin, que vivió en 1870-1924, sus ideas y su dirección fueron extremadamente importantes para que los bolcheviques tomaran el poder en Rusia en 1917. Algo de historia, ¿no? La teoría de Lenin sobre economía política se inició con la observación de que las naciones capitalistas maduras han entrado ya en la etapa de monopolio, que es la fase final y más elevada del desarrollo del capitalista. Y donde decíamos en la introducción que, bueno, pues, se predecía que una vez llegada a esta etapa, la siguiente etapa, pues, era ya al socialismo, ¿no? Esto en realidad no ha sucedido, no se ha cumplido, ¿no? Y realmente, pues, particularmente en lo personal, lo dudo mucho que llegue a suceder. Por múltiples factores, ¿sí? Lo veo complicado que, al contrario, no vemos que cada vez más países tienden a una economía mixta, ¿sí? Que es lo que vamos a analizar un poquito más adelante. Las naciones pobres se convierten en colonias de los países industrializados, los que usufructan todos los recursos, de modo que el desarrollo económico es imposible. Recientemente, alguien de los compañeros que ven nuestras clases comentaba que, este, eh, si era real el concepto del neoliberalismo, era un invento. Claro que es real, más que concepto, es una ideología. Y para ver este tema de esta primer viñeta, este primer párrafo, pues, otra vez lo contrasto con la realidad del país en el cual vivo, ¿verdad? Que es la República Americana, en el cual, bueno, pues, hasta la, hasta recientemente 2018, que sube al poder un presidente con tintes más de izquierda, pero hasta el 2018, hacia atrás, 36 años, en poder de gobiernos neoliberales, en el cual, pues, creo que hasta pretendía, ¿no? Por las acciones, pues, casi, casi una colonia de Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que, eh, eh, pues, explotaron minas de oro, de plata, aquí en México, y, pues, no pagaban, o pagaban, este, bueno, pues, impuestos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, actualmente hay una efervescencia de los intereses económicos, de los, eh, clase empresarial, eh, porque, bueno, pues, han visto afectados sus intereses. Entonces, seguramente ustedes en cada uno de sus países, pues, esto les interesará sobremanera, porque entender, eh, eh, parte de la historia económica, entender, eh, la historia en general, pues, nos ayuda cómo es que ha llegado nuestro país, país de cada uno de ustedes, cómo ha llegado a la situación actual. La experiencia de la República Popular China desde su nacimiento en 1949, al principio los chinos importaron el modelo económico y social de la URSS, no obstante, después de varios años, Mao Zedong, el máximo líder de la Revolución China, cambió su enfoque para dar mayor importancia a la agricultura y la descentralización en la toma de decisiones. Entonces, algo aquí sumamente importante, en el cual, eh, eh, creo que ya les había mencionado en el anterior video, sino, bueno, pues, se los menciono aquí. Un concepto sumamente importante que yo he visto y que veo contrastado con la, contra la realidad, bueno, pues, es el equilibrio. Hablamos de equilibrio parcial, hablamos de equilibrio general, en teoría económica, pero, bueno, pues, en realidad eso no tiene, eh, vaya, tanto que ver con el asunto del equilibrio en una economía mixta. Más bien una economía mixta lo que se tiene que ver como equilibrio es, pues, la participación de la iniciativa privada y la participación del Estado, ¿sí? Entonces, aquí, eh, creo que, eh, no me dejarán mentir ustedes que, bueno, pues, actualmente China, pues, es una potencia que está en vías de convertirse a nivel mundial, eh, pues, en la potencia número uno, hablando económicamente y políticamente y, tal vez militarmente también, no lo sé, ¿verdad? Ya el tiempo lo dirá, pero hay predicciones que, por allá por mil, dos mil treinta, pues, China será una, una potencia. Ya lo, ya lo veremos en su momento. Pero se dan cuenta, bueno, pues, China no empleó desde un principio, pues, el social, eh, la doctrina o el pensamiento socialista tal cual Marx lo mencionaba. Ellos fueron dando un tinte especial, por ejemplo, esto de la descentralización de la toma de decisiones. Sabemos que en un sistema socialista existe una planificación central, donde todo lo que se produce, las ideas básicas de todo el sistema económico, qué producir, cuánto producir, por qué producir, todo esto, pues, era de forma planificada, de forma central del gobierno. Entonces, China, ¿qué dijeron los chinos? No, realmente aquí vamos a descentralizar la toma de decisiones. Entonces, por un lado va a haber empresas que compitan entre sí, pero por otro lado también va a haber un control gubernamental, una cierta planificación, una cierta toma de decisiones de parte del gobierno. Y creo yo que, bueno, pues, son el país que más se ha acercado a un equilibrio, a una simetría, ¿sí?, en cuestión de participación de, tanto de iniciativa privada como el Estado. Entonces, este, bueno, pues, aquí viendo un poco de historia podemos entrever cómo es que China ha llegado al nivel que actualmente representa en la economía mundial. Continuamos con el neomarxismo del tercer mundo. En 1959, un país latinoamericano se reorganizó de acuerdo con principios marxistas-leninistas. Dicho país fue Cuba. Fidel Castro y el Che Guevara lucharon en la revolución de acuerdo con el principio marxista-leninista, de que en un país pobre y muy dependiente de otro avanzado, Estados Unidos, el proletariado urbano podía, pues, no ser mayor agente revolucional. Actualmente Cuba, bueno, pues, todos sabemos que, bueno, pues, ha tenido ciertos avances, sobre todo en medicina. Hay muy buenos médicos. Sin embargo, pues, China no ha llegado al nivel que ha llegado, este, perdón, Cuba al nivel que ha llegado China. Entonces, en este caso, Cuba, bueno, pues, aplicó un modelo más relacionado con Karl Marx, aquí lo menciona, ¿verdad? Con Karl Marx y Lenin. Entonces, este, lo que hizo completamente diferente China. Y, bueno, pues, podría estar ahí una explicación de por qué un país está en vías de convertirse en una potencia, o prácticamente ya la es, y por qué otro, comparando dos países, este, socialistas, por qué otro está en una situación, pues, menos, menos avanzada. Sin decir que, bueno, pues, es un país pobre, pero, bueno, pues, no tiene el mismo grado de desarrollo que ha logrado actualmente Chile. El neomarxismo en el tercer mundo, continuamos. Otro experimento con el socialismo fue el de Chile, desde 1970 a 1973. Afortunadamente, ese experimento se terminó con un golpe de Estado, en el cual, desgraciadamente, pues, murieron varias personas, o muchas personas. Lo más destacable de ese proceso fue que una coalición de partidos de izquierda ascendió al poder por vía del voto democrático y no por la revolución violenta. Era la primera vez que se intentaba construir el socialismo por medio de las elecciones. Entonces, cabe la pregunta, para hacer una transición de un sistema económico a otro, ¿tiene que pasar revoluciones violentas, derramamiento de sangre, o puede ser a través de la vía democrática, a través de las elecciones? Otra vez, vuelvo hacia el país en el cual estoy grabando este video, y, bueno, pues, puedo decir que aquí, aunque no mucha gente dice que estamos en vías de convertirnos en un país socialista, realmente yo lo niego categóricamente. Yo creo que cuando se va a romper, o cuando se va a llegar más bien a un equilibrio, pues, de entrada es como una empresa, ¿no? Una empresa cuando es, no es productiva, y hace intentos de cambios culturales, o cambio de la cultura organizacional, bueno, pues, un principio en lugar de la productividad sube, la productividad baja, porque, bueno, pues, existe un rompimiento de esos valores, de los principios, de los, tanto de trabajadores como empresarios, y para después, bueno, pues, retomar el crecimiento, la productividad, la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un país, considero que es lo mismo. Para hacer cambios, de entrada, bueno, pues, tiene que haber algún tipo de, no de retroceso, podríamos decir, pero sí un tanto de, este, pues, pues, conflictos, conflictos e intereses creados, ¿sí? Que eso merma la productividad, que merma, baja el producto interno bruto, ¿por qué no? ¿Verdad? Para después cobrar impulso y, este, y, bueno, pues, una vez que se logren esos nuevos equilibrios, bueno, pues, la economía crezca. Eso es lo que algunos los economistas, estamos más enfocados a que no somos tan críticos del gobierno, bueno, pues, somos los que creemos que va a suceder en México, ¿no? Próximamente, ojalá y así sea. Otro país que debe ser destacado dentro de este contexto es Nicaragua. El gobierno sandinista que conquistó el poder en 1979 intentó encontrar una vía entre el capitalismo y el socialismo que utilizara el dinamismo del sector privado a fin de desarrollar los medios de producción y las fuerzas del movimiento revolucionario. O sea, algo intentaron hacer, algo igual que China. Combinar, pues, ambos, lo mejor de cada uno de los sistemas. Pero, bueno, pues, ustedes, si alguien de ustedes nos está escuchando desde Nicaragua, bueno, pues, este, ahí lo pueden comentar a través de, este, de YouTube, ¿verdad? Del canal, espero su retroalimentación, que nos pueden comentar. Y, bueno, pues, este, ustedes son especialistas en cada uno de sus países, en la historia de cada uno de sus países, ¿no? Neomarcismo en los países avanzados. Los economistas de los países desarrollados se han dedicado a actualizar el modelo básico para tomar en cuenta los cambios recientes que se han producido en sus economías. La mayor parte de los marxistas están convencidos de que los países capitalistas avanzados pasarán por la etapa capitalista de monopolios a fines del siglo XIX o principios del XX, dependiendo de las circunstancias específicas de cada país. Aquí también, pues, se equivocaron. Hubo una equivocación. Esta predicción falló. Puesto que, actualmente, bueno, pues, hay, este, economías, hay, este, países como Estados Unidos, que, bueno, pues, no prolifera mucha competencia. Más bien, hay monopolios de muy pocas empresas, muy grandes, transnacionales, que, bueno, pues, acaparan el mercado, sobre todo los mercados de los países en vías de desarrollo, al tercer mundo, y que, bueno, pues, les impide tener un desarrollo económico. Y, bueno, pues, la teoría marxista, el pensamiento marxista, ortodoxo, más, bueno, original, pues, no tiene una explicación. ¿Sí? Porque ellos decían que le daban vida al capitalismo como que a finales del siglo XIX, principios del XX, ya estamos en 2021, y, bueno, pues, no hay indicios, pues, vaya, de que haya un, este, hay un cambio hacia un sistema social, por lo menos en el corto plazo. Con esto de la pandemia y con esto de la globalización que, bueno, pues, cada país tiende a, más bien, a consumir lo que produce, en algunos países, pues, aún con esto, pues, de mi punto de vista, pues, no se vislumbra, repito, por lo menos a corto plazo, que haya países que se vayan a cambiar a este sistema. ¿No? Ok, pues, seguimos avanzando. Eh, el análisis marxista tradicional es incapaz, ah, pues, mira, aquí viene, de explicar cómo y por qué persisten y funciona todavía el capitalismo monopolista. Eh, Paul A. Varane y Paul M. Suisi son dos economistas estadounidenses que han escrito mucho sobre el marxismo. ¿Sí? Y ellos saben que la unidad económica típica es una empresa pequeña que produce una pequeña fracción de la producción total en un mercado dado. No es así, ¿no? Sobre todo en la economía estadounidense, los economistas estadounidenses, ¿no? Sino, más bien, pues, había, eh, empresas a gran escala, empresas muy grandes, transnacionales, que fabricaban, bueno, pues, gran parte de la producción total en una o varias industrias. Entonces, eh, repito, no se han, eh, hecho, eh, no se han hecho, eh, no se han cumplido las, eh, predicciones del, eh, Karl Marx, ¿no?, del socialismo. Eh, la teoría marxista a los críticos. Una de las tareas principales de la escuela neoclásica era la de probar la invalidez de las teorías de Marx. Marx criticó fuertemente a sus colegas ortodoxos y uno de sus metas era la de construir una teoría alterna a la de ellos. Sin embargo, bueno, pues, la muerte los sorprendió y ya no continuó, pues, con su, con su desarrollo de su modelo alterno. Bueno, pero si se dan cuenta, pues, la economía, eh, sobre todo la economía normativa que interviene en los juicios de valor, bueno, pues, siempre están en pugna a las críticas, ¿no?, dependiendo de qué, de qué lado, de qué bando estás, ¿sí? Si estás con la clase trabajadora o con los dueños de producción. Entonces, bueno, pues, aquí estaban siempre en crítica y en conflicto, tanto los neoclásicos como Karl Marx, socialismo. Bueno, pues, vamos al último tema de sistemas económicos y vamos a ver la economía mixta, que es la economía mixta. Diferentes puntos de vista sobre el papel del Estado. La teoría predominante en el siglo XVIII, que fue especialmente persuasiva para los economistas franceses, era la de que el Estado debía fomentar activamente el comercio y la industria. Los defensores de la teoría se llamaban mercantilistas. Fue, en parte, respuesta a los mercantilistas, por lo que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, allá en el año de 1776, en la que defendió la idea de que el Estado debería desempeñar un papel limitado. Entonces, ahí fue donde surge esto, el padre de la economía moderna, como se le conoce a Adam Smith, fue el primero que inició, pues, este debate de qué tanto debe intervenir el Estado, o si debe intervenir o no debe intervenir. Él decía que el papel debe de ser limitado. Posteriormente, bueno, ya muchos años después, sabemos que llega el neoliberalismo, llega Milton Friedman, y bueno, pues, básicamente ellos lo que quieren es prácticamente eliminar la participación del Estado en la economía. Teóricos sociales como Karl Marx, Sismondi y Robert Owen, desarrollaron teorías que no solo intentaban explicar lo que veían, sino que también sugerían cómo reorganizar mejor la sociedad. Entonces, estos teóricos, bueno, pues, ya analizamos a Karl Marx en lo que es el socialismo, y ahorita estamos en la economía mixta, pero, bueno, pues, permean sus ideas, ¿sí? Porque, bueno, pues, en una economía mixta, pues, sabemos que hay participación de ambos, ¿no? De tanto de los dueños de los medios de producción como de los trabajadores. Muchos atribuían los males de la sociedad a la propiedad privada del capital. Lo que Smith era una virtud para ellos, era un defecto. Diferentes puntos de vista sobre el papel del Estado. Por una parte, la propiedad privada del capital y la libre empresa y el control estatal de los medios de producción constituyeron los principios opuestos que iban a guiar la política y la economía internacionales en el siglo XX, plasmados en la Guerra Fría. Bueno, pues, recordemos la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por un lado, la Unión Soviética, pues, tratando, bueno, pues, a los medios, la planificación centralizada, el sistema socialista, Estados Unidos y la libre empresa, el sistema capitalista. Entonces, ahí podemos ver enfrentados dos ideologías, pues, contrapuestas. Actualmente está muy extendida la idea de que los mercados y las empresas privadas constituyen la clave del éxito de una economía, mientras que el Estado desempeña un papel importante como complemento del mercado. Entonces, este, pues, vamos a avanzar. Un incentivo para las intervenciones del Estado, los fallos del mercado. La Gran Depresión en la que la tasa de paro de Estados Unidos alcanzó el 25% y un producto nacional disminuido alrededor de un tercio con respecto al máximo registrado en 1929, fue el acontecimiento que más cambió la actitud hacia el Estado. Recordemos que, bueno, pues, antes de la Gran Depresión, los economistas clásicos, pues, argüían, comentaban que básicamente el ciclo económico ya había sido superado, que ya era, pues, crecimiento. Recordemos que previo a la Gran Depresión de 1929, pues, fue un periodo de crecimiento de los años 20, 20, 27, 28, fue un periodo de crecimiento económico y, bueno, pues, en el cual los economistas neoclásicos, bueno, bajaron la guardia y decían, pues, ya los ciclos económicos son tema del pasado. Bueno, sorpresa, ¿no? En 1929 se presenta la Gran Depresión y, bueno, pues, ahí fue el Partiaguas donde, pues, después de Adam Smith, pues, viene John Maynard Keynes, el economista inglés, con el libro que ya hablamos en la presentación anterior, la teoría general de la ocupación del interés y el dinero y, bueno, pues, ahí él aboga por una participación, pues, este, del Estado, ¿no?, en la economía. Para responder a la depresión, los gobiernos no solo asumieron un papel más activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad económica, sino que también aprobaron medidas legislativas destinadas a paliar muchos de los problemas, el subsidio del paro, la seguridad social y muchos otros. Este conjunto de programas se constituye lo que en Estados Unidos se le conoce con el nombre del New Deal, ¿no?, creado por, este, el presidente Roosevelt. Bueno, pues, entonces, este, hasta aquí espero que todo esté quedando claro. Es un tema sencillo, sin embargo, bueno, pues, muy interesante porque, bueno, pues, esto lo podemos ver contrastado con la realidad económica, ¿no? La economía mixta, los países occidentales tienen una economía mixta en su mayoría, lo que les decía en la introducción, no visualizo que algún país se convierta en socialista, por lo menos en el corto o mediano plazo, ¿no? En la que tanto el sector público como el privado desempeñan un importante papel. El papel que desempeña el Estado y las opiniones sobre el cual deberían desempeñar han variado mucho con el paso del tiempo. Una importante razón para que el Estado realice determinadas actividades son los fallos que tiene o que se cree que tiene el mercado. Cada vez se reconocen más limitaciones del Estado, los fallos del Estado así como los fallos del mercado que se deben a, pues, una información limitada. Las decisiones que toma el gobierno pues, son complejas, no sabe pues, qué van a, cómo van a afectar. Recordemos que las decisiones tienen un impacto futuro. Entonces, el Estado, bueno, muchas de las veces al tomar decisiones tiene información limitada y, pues, eso aún se acentúa más en los impactos que va a tener en el futuro esas decisiones que se toman. Dos, el control limitado de las empresas privadas en un sistema de economía mixta, pues, el gobierno puede influir a través de su política monetaria, su política fiscal, pero directamente, en tanto no existan leyes, reglamentos que contravengan al interés general de la nación o del Estado, bueno, pues, las empresas tienen libertad de tomar las decisiones que mejor le convengan a su interés económicos y, bueno, pues, como hay un libre mercado, ¿no?, de oferta y demanda, bueno, pues, el Estado suele intervenir o poder intervenir de forma limitada. Control limitado de la burocracia, muchas de las decisiones que se toman en el gobierno, en el Estado, bueno, pues, un carácter autiente político, entonces, en el cual, bueno, pues, como tal, pues, hay intereses de los grupos políticos, muchas de las veces se aprueban ciertas leyes, ciertos reglamentos en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, por ejemplo, pero ya al momento de implementarse, vaya, pues, ya llegan otros intereses y, bueno, pues, hay, hay poco control, vaya, y eso lo sabemos, quien estudia negocio, reitero, pues, van a ver que en una empresa, si es una empresa que es mucho más pequeña que un Estado, que un país, pues, es difícil el control de todas las áreas, es difícil que el director general siga al pie de la letra los intereses del empresario, de los empresarios, de los accionistas, pues, qué será en un país donde intervienen muchas personas, ¿no?, con diferentes intereses. Cuatro, limitaciones impuestas por los procesos políticos, por ejemplo, en este momento que estoy en esta, en estos días, ¿no?, aquí en México próximamente va a haber elecciones, se dice las más grandes de la historia del país, y, bueno, pues, cuando hay elecciones, bueno, pues, los intereses, la efervescencia, la comunicación, la publicidad, las promesas, ¿no?, están a la orden del día, entonces, bueno, pues, aunque las decisiones económicas sean de buena voluntad y por el camino correcto, pero, bueno, por los intereses políticos vienen a, pues, afectar, ¿no?, la dirección o hacia dónde se quiere ir. El nuevo consenso, la visión actual del papel del Estado se ha traducido en dos iniciativas, por un lado la liberalización y por otro lado la privatización. La liberalización redujo el papel del Estado en la regulación de la economía, la privatización pretendía transferir al sector privado actividades que antes realizaba el Estado. Es importante el sentido de equilibrio entre el sector privado y el sector público y es necesario para que una economía mixta funcione. O sea, que debe de haber un equilibrio, una simetría. Hay un libro que por ahí a quien le gusta leer que le recomiendo que se llama Belleza y Verdad que trata sobre precisamente teoría de grupos desde el punto de vista matemático aunque no habla de, no hay cálculos, pero, bueno, pues, es algo sumamente interesante a quien le gusta leer ahí compre ese libro o consígalo, Belleza y Verdad. El análisis del sector público. Para abordar cada una de las cuestiones económicas fundamentales deben seguirse cuatro pasos. Saber qué actividades realiza el sector público y cómo están organizadas. Dos, comprender y prever en la medida de lo posible todas las consecuencias de estas actividades del Estado. Tres, evaluar otras medidas posibles. Y cuatro, cuatro, interpretar el proceso político. Los modelos económicos. Para realizar las consecuencias de distintas medidas, para analizar las consecuencias de distintas medidas, los economistas utilizan lo que se nomina modelos. La economía real es evidentemente muy compleja para ver qué ocurre y predecir las consecuencias de un determinado cambio de política. Es necesario distinguir lo que son sus características esenciales de los elementos superdios. En todos los análisis es necesario utilizar modelos, sencillas hipótesis sobre la forma en que responderán los individuos y las empresas a los cambios de política y sobre el modo en que la interrelación de estas responden en que la interrelación de estas respuestas determinará su repercusión total en la economía. Actualmente hablamos de economía conductual en la cual ya se habla de laboratorios en el cual los economistas pueden realizar experimentos controlados pero bueno pues esto todavía en tiempos actuales bueno pues no todavía la economía ortodoxa pues aún está en boga y bueno pues es complicado contrastar o hacer experimentos en la vida real en un país entonces bueno pues lo que se hace es la creación de modelos como el equivalente a una maqueta de un arquitecto entonces es una abstracción de un fenómeno complejo en forma manejable entonces actualmente bueno pues es como se trabaja a través de estos modelos muchos de ellos econométricos estadísticos cálculos matemáticas etcétera etcétera y a fin de cuentas los individuos están compuestos las empresas están compuestas por individuos entonces bueno para allá vamos economía normativa economía positiva cuando los economistas describen la economía y construyen modelos que predicen cómo cambiará esta o cuáles serán los efectos de distintas medidas realizan lo que se denomina un análisis positivo cuando intentan evaluar las diversas medidas sopesando los distintos beneficios y costes realizan lo que se llama un análisis normativo esto ya lo habíamos hablado anteriormente sin embargo bueno pues es también aquí importante pues retomarlo recordemos que el análisis normativo pues tiene que ver ya los juicios de valor este y bueno pues es donde menos suelen ponerse de acuerdo los economistas discrepancia entre economistas la unanimidad es rara en las cuestiones esenciales esenciales a la política económica unos piensan que el sistema actual de pensiones es bueno otros creen lo contrario de acuerdo a los intereses de cada quien de la capacidad que el grupo pertenece uno de los objetivos básicos del análisis de la intervención del estado es identificar los motivos de las discrepancias estas surgen en dos grandes áreas los economistas discrepan sobre las consecuencias de las medidas sobre el análisis positivo y sobre los valores sobre el análisis normativo entonces por un lado las consecuencias de hay en economía análisis o economía positiva o análisis positivo pues hay se emplean modelos de causa y efecto por ejemplo análisis de regresión por ejemplo análisis de regresión múltiple o simple entonces no se sabe al implementar un modelo cuáles van a ser las consecuencias eso es hablando de la economía positiva aunque es la ciencia propiamente dicho de la economía los modelos que se crean pero no se saben las consecuencias a la hora de implementarlo y por otro lado también es como doble impacto el otro impacto es los valores que tienen que ver con el análisis normativo la ciencia la economía como tal tiene sus modelos tiene herramientas propias de la economía pero bueno pues ya al momento de ejecutarlas de implantarlas de implementarlas o implantarlas bueno pues ya están en relación a los valores de quien las ejecuta del partido en este caso hablando de política económica ¿verdad? pues de ¿qué tendencia tiene? ¿qué filosofía? ¿qué valores? en este caso intereses políticos económicos el partido político del poder etcétera etcétera ¿no? diferencias de opinión sobre el comportamiento de la economía lo primero que se preguntan los economistas cuando analizan una política es ¿cuáles son sus consecuencias? para responder a esta pregunta tienen que predecir cómo reaccionarán los hogares y las empresas entonces se dan cuenta bueno pues hasta hace poco la economía conductual pues era muy pues vaya eran considerados como los economistas renegados ¿no? hasta 2007 ¿no? que se presenta la crisis en Estados Unidos de las hipotecas es ahí cuando bueno pues ya voltean a ver a los economistas conductuales actualmente bueno pues ya son más aceptadas esta escuela de los economistas conductuales donde bueno pues tienen un fuerte enfoque psicológico ¿sí? porque bueno pues sabemos entre mano que la economía ha permeado mucho la matemática todo se quiere dos modelos son matemáticos y bueno pues no necesariamente el cálculo diferencial las ecuaciones en diferencias la econometría no necesariamente va a modelar los sentimientos y yo ahí realmente lo veo complicado ¿no? modelar sentimientos emociones que son los procesos cognitivos básicos de la psicología entonces considero que desde el 2007 pues más se ha enfocado por lo menos ya no se rechazan los argumentos de la economía conductual entonces incluso pues ya hubo un premio Nobel que es de formación psicólogo especializado en economía y que bueno pues es economista conductual entonces eso nos indica que la psicología va permeando ¿no? cada vez más en la teoría económica discrepancia sobre los valores aun cuando todo el mundo esté de acuerdo con todas las consecuencias de una política puede haber discrepancia sobre su conveniencia a menudo se plantean disyuntivas una política puede aumentar el producto nacional pero también la desigualdad puede elevar el empleo pero también la inflación puede beneficiar a un grupo pero perjudicar a otro en otras palabras cualquier política puede tener consecuencias positivas y consecuencias negativas en la cuestión de los valores no existe mayor unanimidad entre los economistas que entre los filósofos es decir hay un dicho ¿no? que dice que si tú reúnes a dos economistas que se pongan de acuerdo vas a tener tres conclusiones diferentes ¿por qué? porque la de cada uno de ellos más aquella que sacan como conclusión entre ambos que no necesariamente va a comportar al 100% con los valores de cada uno de ellos entonces bueno pues como hemos visto a través como conclusión podemos decir que los sistemas económicos son complejos la economía es compleja es compleja múltiples variables se interrelacionan causas y efectos las causas se convierten bueno en efecto y el efecto en causas realmente bueno pues son cuestiones muy complejas que difícilmente bueno pues se van a modelar única y exclusivamente a través de herramientas matemáticas entonces este pues ustedes concluyan preguntándose a sí mismos el país donde habitan algún día pasará a formar parte de un sistema socialista lo que tan complicado lo ven su país donde habitan es una economía mixta con tintes más hacia lo empresario más hacia la iniciativa privada o más hacia el estado hay un equilibrio bueno pues esto es lo que los invito a ustedes a reflexionar y pues a fin de cuentas bueno pues el criterio como estudiantes de economía bueno pues este es muy importante ¿no? la reflexión y obtener conclusiones bueno pues básicamente esa es todo el la presentación del día de hoy próximamente bueno pues estaremos haciendo otras entregas hablaremos de negocios como dice el canal en la descripción del canal de negocios hablaremos de economía hablaremos de psicología entonces bueno pues pues gracias y bueno pues hasta la próxima entrega chau 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 Gracias.